Si te invito a bailar, ¿qué dijeras? Si te robo un beso, quizás entendieras Que muero por esos movimientos Con que me seduces al moverte lento Y yo lo pongo como quiero y como es Entrancadito con la mano en la pared Que se viene, eso se ve Ese cuerpo en HD Yo me lo voy a comer Quiere que bailemos pego En la pared En la esquinita que no se ve Rico como se empieza a poner Se pone los tacones que no vamos de una vez Quiere que le hable trancado En la pared En la esquinita que bien se ve Rico como se empieza a mover Esto se lo va a comer Voy a dar lo que ella solicita Un perreo de yankee pa' la niña bonita Ya no quiere amores, solo rompe la pista Y tal parece que pa' esto ya está lista Me pide que empiecen lo que acabe Yo le digo a mí lo que tú sabes Pretendo causarte un deslave en tu área abdominal Mejor dicho en tu área abdominal Mejor dicho en tu área vagi Mejor dicho en tu área vagi Perreo sin pausa La beba no se cansa Se malla sin tocar Cosella todo lo levanta Se la tira de santa Pero en verdad no es santa Pa' karma en la secas solo pide preve y fanta Me pide que empiecen lo que acabe Yo le digo a mí lo que tú sabes Pretendo causarte un deslave en tu área abdominal Mejor dicho en tu área vagi ¿Quiere que bailemos pegado? En la pared En la esquinita que no se ve Rico como se empieza a poner Y se ponen los tacones que nos vamos de Ni quiere que me vaya trancado En la pared En la esquinita que bien se ve Rico como se empieza a mover Se la va a comer En la pared En la esquinita hay piernitas fincadas Todo el mundo la ve porque de pan está pasada Pero no le importa porque ya no cree en nada La niña malvada, la rumba entregada Úsame y en tu cuerpo sedúceme Seamos como barbiquen Y tirapaya ese sotén Yo quiero entregártelo todo para que te lo lleve pa' tu casa Tus labiosos me amenazan Cuando combinan conmigo tu abrigo y testigo Que siempre lo hacemos en tu casa Y si los decalean tu asilo Me pide que empiece nada Que acabe, mamacito, me lo que tú sabes Pretendo causarte un deslave en tu área abdominal O mejor dicho, en tu área abdominal Quieres que bailes muy pedo En la pared En la esquina que no se ve Rico como se empieza a moverse Pone los tacones que no vamos a ir Quiero un perreito trancado Y me pico en la pared Rico como me empieza a poner Póngase los tacos de una vez Que en menos de un dos por tres Mi cuarto va a conocer En la esquinita Que no se ve Ok, yeh, 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 si Vena na 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 Bye Pura Oh no Esto es pura icoteca ¿Esto es pura icoteca? ¡Vale, mamá!